Hola a todos aquí Tor2280 continuamos con Valkiria Dragicuri y llegamos al acto final Valkiria Dragicuri y llegamos al caos 20 La cosa más importante, Koharu vuelve a ser pareja con Viola ¿Qué va a pasar? Me tiene muy intrigado Esto lo vemos ahora, venga gente, vamos allá Viola, vamos a volver. No es nada más Recordamos que en el capítulo anterior luchamos contra Daito Kuro Benzimos y descubrimos que la profesora era Gundari, la directora ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ni idea, se puede liar gorda Posiblemente combates final contra Gundari O si no, ¿qué va a pasar? ¿El viento ha cerrado? ¿Qué? ¿Esto es lo que va a pasar? ¿Esto es lo que va a pasar? ¿Esto es lo que va a pasar? ¡La práctica se ha acabado, estoy tan amnienta que podré morir! ¡Oi, ab Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Hay algo que comenzó. Es una sensación de un maldito. Todos los hombres de la isla no se han movido. ¿Todo el servicio de robot se han congelado en el mismo momento? ¡Esto no se puede comer comida! ¿Tienes que preocuparse por la comida? ¡Momo! ¿Estás malo? ¿Estás bien? Ah, me he quedado bien. Me he quedado muy bien. ¡Bien! Y... ¿Qué ocurre? Te explico. De repente... Los robotes de la tienda se pararon de mover. ¿De acuerdo? Si no, no se puede detener a Rinca. Si no, no se puede detener a Rinca. O sea... Esta es la mitad de lo cierto y mitad equivocada también. Oh! ¡Mucho! ¡Oh! La directora ha sido quien ha parado los robots, de hecho. Por lo tanto, la directora controlada todos los robots, ha dejado el control. ¿Por qué? La resta de la posibilidad es Gondari-chan. Es solo un pilar, ¿no? No puede ser de verdad, ¿verdad? No tiene respuesta. No sé si Gondari es de verdad. No puede ser de verdad. Pero... ¿Por qué por eso el director tiene que abandonar el control de la isla? ¿Bien? Escúchame bien. La verdadera identidad de la directora es Gondari-chan. ¿Eh? ¿El director es Gondari? ¿A qué te refieres? El director es Gondari-chan. El director es Gondari-chan. El único que ha estado manejando a Gondari ha sido Gondari. Entendido. Si no lo buscamos, la directora no ha podido encontrar a la directora. El director es Gondari-chan. Él ha tomado un acto para proteger a los valkyrie. ¿Eso? Los Valkyrie están en este bosque... ...está en su cuerpo. Por supuesto. Los alumnos de la clase quinta que habéis rescatado de otros pilares de dios. ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Los robóticos han perdido el propósito... ...estos se han deshacado electricidad para molestar a sus posibles es. La razón por qué los robots están parados de trabajar ha sido porque Mundari... ...se ha perdido todos sus esfuerzos en eso. ¡Solo solo, se intenta actuar a sus propósitos, para actuar... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡их!!! ¡Oh! ¿Cómo podemos hacer nosotros? Tranquilo, Rinka. Nosotros no deberíamos cambiar de acuerdo. El profesor Gundari está en su opinión. Nosotros solo hacemos lo mismo. Esa es la verdad. El profesor Gundari está actuando de acuerdo con sus convicciones, y nosotros debemos hacerlo mismo. Así es. Deberías que debes sentarte en tus dos pies. Sí. Ya sabes, Momo. ¡Me voy a luchar contra el profesor Gundari! Aún no me voy a seguir el camino que crees hasta el final. El profesor Gundari también era igual, ¿verdad? Los Valkyrie todos los primeros de los Valkyrie todos los primeros. Por lo tanto, todos los primeros los primeros. ¿Qué es lo que se hace? Ech-chan... ...y pensaba que... ...gundari-chan... ...y pensaba que... ...seguiría a la culpa... Pero... ¡Gundari-chan! Lo que digo es que no me gustan a la isla. Si no me quedo en el momento, si no me quedo en el cuerpo de los profesores... Quizás no debería de pensar nada por lo que no se preocuparan. Pero... ¡No quiero vivir así! No quiero que los profesores de la vida de los profesores de los profesores... Tiene que haber otra manera. Nosotros nacimos en esta edad y nos conocimos en esta isla. Tiene que haber un significado en todo ello. No podemos aceptar la derrota sin luchar. Cuando quiera comer, eso es lo que tiene que ser. Edge... Un poco... Llenka-chan, ¿verdad? Tiene que haber cambiado la posibilidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Si no se puede ver con la espada de la espada de la espada de la espada, seguramente se puede ver que Gundari también se le diga. Yo creo que estoy creando. Gracias, Rinka. Bueno, no hay tiempo que perder. Este paso es muy importante. Bueno... ¿Suscríbete a los profesores de Gundari? ¿Suscríbete a los profesores de Gundari? Rinka. ¡Chukigage! ¿Por qué haces? ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Por qué estás tan calmada? El profesor Gundari intenta enseñarnos al centro de ella, incluso a la clase quinta. ¿Por qué? Pensé que iba a ser la líder del quinto Pilar Dios. No hay cinco. ¿No es así? Entonces, la cuestión es diferente. Eso es lo que... ¿Por qué me ha convertido en la cabeza de estudios? ¿Si era mala cabrona? Si no lo digas, lo que haces es que tú me has escuchado. ¿Viola? ¿Que estaba buscando? ¿Que haces aquí en este lugar? ¿Que? ¿Que haces aquí en este lugar? ¿Que haces aquí en este lugar? ¿Que haces aquí en este lugar? ¿Que haces ahí en esta nido? ¿Esta nido? El primer trimestre está así tan pronto. Nosotros hemosam Antelegades y Lienk. Y ahora, Y ahora mismo, a la hora de hacer una nueva opción. Es decir, ¿puedo llevarme a Gundari a Gundari, o a Rinka y a Rinka? Ha... ¡Bacabacada! Si me vuelve a volver y me parece que me diga... Que ridículo, has venido aquí sin un sentido. ¿Qué debería decir? ¿Te dotará por ser Gundari? No, pero está más allá. ¿Decirá o no? No se lo que se puede ver. Nunca lo sabrás si no lo intentas. Si no lo haces, no lo he intentado. Rinka ha dicho eso, pero... ¿Está equivocado? ¿Al menos eso es lo que dijo Rinka? Aunque quizás esté equivocada. No creo que esté equivocada. Rinka ha sido correcta. Esto es lo que... ¿No? ¿Tienes que derrotar a la profesora Gundari y liberar a esta isla? No. Yo voy a elegir la tercera opción. ¿La tercera opción? ¿Puedo decirle a ti? Yo... ...el señor presidente. Yo me voy a elegir la tercera opción. Yo me voy a elegir la tercera opción. Cumpliré los deseos de la directora y administraré esta isla. ¿Qué? 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 Lo que te lo pasen es que, Grinca, lo que es lo mismo? Como bien como tal, lo que es importante es el proceso. La meta final es la misma, pero lo más importante es el proceso. En la forma de hacer Rinca es... ...la vida de mi y sus compañeros, solo para que se sientan en peligro. Yo... ...es más seguro y... ...es más seguros para realizar eso. Por supuesto. Ahora... ...es más seguro. Y... ...es más seguro de mi fuerza... ...es más seguro. Es necesario que los que nos ayuden a cooperar. Viola... ...me confierta... ...y me ofrecerá a cooperar. Koharu... ¿Te acuerdas lo que te dije? Yo... ...yo soy tu compañera... ...y tu cuerpo... ...y yo. ...y yo. Lo prometí, ¿o no? Así lo prometí. Gracias. Gracias. Mana-san... ...no meinteresa... ...meinteres. No meinteres. No meinteres. Mana-san... ¡No meinteres! No puedo ayudar. No puedo ayudar. Yo soy el primer líder de la 5ª. Yo soy el número uno de los más poderosos. ¿Eso que me ayuda a un enemigo? No puedo ayudar a que me haga un hijo de tu madre. No puedo ayudar. Ranka, ¿verdad? Nos han engañado. Por la directora y por Koharu Tsukikage. Yo... Yo... Yo solo quiero vivir en la isla en base con mi hermana. Eso es todo. Entonces... ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Mana! ¡Mana! ¡Puedo100€! ¡No estoy dando a nuestras personas. No te perdonare! En realidad, como la directora... ¡No te perdonare! ¡Ni a24 ver it! ¡no te perdonare! ¡Koalar,絶 تع! ¡no te perdonas que cultivos! ¿Crees que puedes derrotar a Koharu? ¡Soy la cabeza de la quinta clase graduada! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Sukikage Koharu! ¡Te derrotaré y probaré otra vez mi valor! ¿De acuerdo? ¡Acepto tu desafío! ¡Aplausos! ¡Kagurasaka Ranka! ¿Trabaja conmigo Ranka Kagurozaka? ¿Me ayudará para mi hermana? Sí, después de que derrotemos a estas dos... ...yo soy más fuerte que Rinka. ¡Bien! Te ayudaré. No olvides tu promesa, ¿no? No hay otra opción. ¡Vaiora, por favor! ¡Vaiora, por favor! ¡Vaiora! ¡Vaiora! ¡Vaiora, por favor! ¡No bella con mi rea! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Me he jurado con una poción en el último segundo, ¿sabes? Y no lo uso nunca. 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 Estoy lejos. No lo uso nunca. Y no lo uso nunca. ¿Eso? 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 ¡Eso! 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 No! ¡Eso...Eso es un Missjenigen... Bienvenidos a movedigos. ¿Performados de Chapter 2? No te acercas a Nil. Dijiste, no te pierdas ni la vuelta. No te dejes o menos日as. ... ... ¿Quieres morir? No... ¿Packera? Oh... ¿Por qué está llorando? Ah, que... Mana... No tiene nada que llorar... Oh... Hace mal... Ya está bien, nadie se va a enfadar contigo. Pese a obtener poder y triunfar con todo el mundo alrededor tuyo. Esa es la que quería encontrar algo dentro de ti para que los demás te respetaran, ¿verdad? Me entiendo como te sientes, hermana. Yo también... yo era lo mismo cuando llegué a esta hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he dificilado... Si no lo haces, no hay que cambiar nada, hermana. ¿Tienes que...? Viola me dijo que estaría aquí, pero me preocupé, y la seguí. Esa es la situación de Mana. Si Rinka está ahí, no se puede hacer nada más. El pensamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la sangre. Hay una respuesta agresiva en un tipo de agresiva. No es posible. Pero yo... No puedo evitarlo. La respuesta agresiva real... Una respuesta causada por el U.R. virus. Mana-chan es solo un poco de ansiedad, ¿verdad? No creo que eso. Busqué poder para cubrirme en la ansiedad. Y temí perder el poder para buscar más poder. Mana-chan solo se puede volver a volver más fuerte. Lo difícil, lo divertido, vamos a juntar a todos los compañeros. Nos compartamos juntos esto, para que nos diviertemos como amigas. O sea, guay, vete como nosotros. Amigas. Es un compañero, ¿verdad? Hay veces que no están de acuerdo a dos veces. Si se mataron a los enemigos, ¿verdad? No se mataron a los enemigos del mundo. Pero si se mataran en el proceso, Por eso, la población mundial se acabaría parciendo por la mitad en un salario de ojos. En un nariz y salario de ojos. No se mataron a los enemigos del mundo. Por eso, no se mataron a los enemigos del mundo. ¿Y el concepto de hacer las paces? ¿No sabes alguna cosa? ¿Por qué? ¿Te dolen a un lugar? ¿Te dolen a un lugar? ¿Puedo ayudarle a la gente a la policía? ¿Por qué? 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 Gracias. Ah... Así que... Me olvidé de darte las gracias también, Anagawa. ¿Eh? Pero... pero yo... ...Momo-san también le diera las gracias. ¡Nadie! Cuando vine a esta isla... ...me buscaste por mi, ¿recuerdas? Eso es... ...y... ...porque eso era la cosa más obvia de hacer. Quizás... ...pero te agradezco por tu amabilidad. Gracias, Anagawa. Gracias, Anagawa. Momo... ...so... ...yo... ...parece que se va a oer buena. ¡Ah! ¡Ah! Y... ...yo paso a la vez... ¡Valkyrie Drive! ¡Escuchas! 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 ¿Escuchas? ¿Y a los demás niños de la quinta clase? Eso es... He estado buscando otro camino... Todos... Todos han sido comidos por el profesor pájaro. ¿No? ¿Y nosotros? ¿Seguro? Debería que quedaran unos pocos. Eso también es un problema de tiempo. Supongo que... El profesor es como si fuera a nosotros. Pero... Entonces... ¿Qué pasa si Koharu se convierta en el próximo administrador? ¿Horriu? O sea... ¿No? ¿Para que llegue a la sexta clase? ¡No puede ser! No puede ser. No tenemos la situación que ser selladas en ella. ¡No podemos dejar que eso ocurra! El profesor... No puedo ver el profesor, ni siquiera siquiera lo haré. Pero no podrán robarnos nuestro tiempo. Y no así. No lo haré con esta forma. ¡Yo lo haré! ¿Qué? ¿Cómo lo haré? ¡Gundari-sensei! ¡Y así todo el mundo podrá abandonar la isla juntos! ¡Suscríbete a la isla y encontremos un montón de diversión juntos! ¿Tienes que pensar en una buena idea? ¿Tienes lo suficiente para ganar? ¡Suscríbete a todos con la fuerza! ¡Oh! ¡Hey, Ranka! ¿Ranka también lo piensas? Ahí está! ¡Bien! ¡Yo... ¡Yo estoy en contra de abandonar la isla! ¡Ranka, Ranka! Si fuera de la isla y el que me hace a todos, Si andando a la isla sea, ponerte en peligro. ¿Ranka? ¿Estás en serio? Estoy en serio, ¿no? Yo creo que eso es para mi hija. ¡No entiendes! ¡Esta es mi hija! ¡Esta es mi hija! Ah... En general, vuelve a volver a la guerra. ¡Rin y Ran son tan obcecadas! Por eso... Si no estuvieras así... Nosotros también podrán unirnos a Gundari. No se llevará tan bien, ¿sabes? Si no estuvieras así... Si no estuvieras así... Si no estuvieras así... Si no estuvieras así... ¡Yo estoy aquí! ¡Te voy a derrotar aquí y ahora! ¡Ranka-chan! ¿Cómo se dice eso? ¡Ranka-san! ¡Ranka está en lo cierto! ¡Koharu-chan! ¡Valkyrie! ¡Valquiry! 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 ¡Me emparejaré con Ran-ka! En este momento... ¡Es peligroso de liberar el bosque! ¡Es peligroso! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Lo entiendo! ¡Esto es mi espada! ¡Suscríbete a mi espada! ¡Suscríbete a mi espada! ¡Suscríbete a mi espada! ¡Me emparejaré con Ran-ka! ¡Me emparejaré con Ran-ka! ¡Quiero creer en la esperanza que haya liberado! ¡Hah! ¡Estoy con la hermana, y gané! ¡No hay opción de perder! ¡Le ganaré! ¡Alguien te lo digo! ¡Hele que mi hermana me escuche! ¡Vamos, hermana! ¡Susagi! 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 ¡¿No puedes hacer aquí? ¡Susagi! 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 ¿Ryo? LOL! 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 Vamos a tomar a medicina! 3-1 3-1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lol! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres saber como alguien se siente, tienes que ser activa, se alegre, hermana, hermana, y ahora, una lucha más, ¿vale?, otra más, por supuesto, con el Valkyria Drive, con el Valkyria Drive, Rinka, 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 este combate ya, no, todavía no he acabado, no, pero, no he perdido hasta que no diga que he perdido nada, no he perdido hasta que no diga que he perdido nada, Entonces, ¿cuándo seguirás? Rinka, hasta que mis sentimientos lleguen a Rinka, hasta que mis sentimientos lleguen a Rinka. Ah, así es como tiene que acabar, ¿eh? ¿No me esperaba tan... o sea, que fuera tan cría, ¿sabes? ¡Venga, hagámoslo, Rinka! ¡A la próxima vez! ¡Venga, Rinka! ¡Venga, pero no me perdí la próxima vez! ¡Pero si no lo has perdido, pero no me perdí la próxima vez! ¡Ah, no me perdí la próxima vez! ¡Ah, no me perdí la próxima vez! Un diamante. Un diamante. Un diamante. ¡Yero, Rinka está hecho de puro diamante! Por tanto, que si fuera un cuerpo muerto, mi corazón nunca se ha caído por su cuerpo. Es... ¡Ese es el secreto de la fuerza de Rin! ¡Hora! ¡Venga! ¡No te burro, Ranca! Si no vas a venir a por mi, es mi turno, ¿vale? ¡Yos! ¡Vamos, Momo-chan! ¡Me rindo! ¿Eh? ¡Perdí! ¡No puedo derrotarte, hermana! ¡Ranca! ¡No es justo, hermana! ¡Vas a seguir continuando hasta que ganes! ¡No hay ninguna manera de derrotarte, entonces! ¡Siempre ha sido así, hermana! ¡No es justo! ¡He he he! Ahora que lo mencionas, es cierto. Lo siento, Ranca. Lo siento, Ranca-chan. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, es decir, ¿qué ha ocurrido? Ranca se ha rendido. Lo que significa que Rinca gana. ¿Entonces, Ranca-san va a defender a Rinca? Probablemente. Probablemente. Koharu... ¿Qué haces? ¿También vas a estar de lado de Rinca? Ah... Si no estás satisfecha... Si no estás satisfecha... ...entonces solo lucha contra Rinca también. Pero, probablemente... No. Definitivamente no perderá. No. No. Entonces, ella no va a parar hasta que gane. ¿Es una persona como un zombi? ¿No me gustaría luchar? No. Incluso, aunque desee luchar contra tal inesorable oponente. ¿Entonces? 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 Defenderé a Rinca también. ¿E... ¿Bien? ¿Seguro? ¿En serio? A lo menos, hasta que Rinca acabe derrotando a Rinca-san. Eso es. ¿Eso es? En este plan... ¿Todo es el poder de un pilar de oro? ¿Es un poder de un pilar de oro? ¿Todo es un poder de un pilar de oro? ¿Aquí, por ahora? ¿Eso es un poder de un pilar de oro? ¡He hecho la ruta de Rinca o el poder de la isla! Así es. ¡No estoy seguro de eso! No tenemos otra opción, ¿no? Este Bikuni y... ...nosotros y Valkyrie... ...de la batalla... ...descansa en esta batalla. Nosotros... ...hasta el final. Si Rin gana... ...nos iremos a comer comida deliciosa... ...fuera de la isla. Así es. Echigoya. Echigoya. ¿Vale? 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 Sí. Estaremos contra el profesor Gundari. ¿Rinka y Ranka? ¿Vale? Esos dos... ...esos representantes de la quinta clase. Si a esos chicos vengan... ...esos todos están aquí... ...esos todos. Por favor, le agradezco a los profesores. Pues bien... ...segura? ...no he vuelto atrás, pero... ...¿sabes? Si a Rin ka está bien. ¿A qué? ...el corazón... ...se ha hecho... ...como un diamante. ¿¡Oh! ¡¿Con un diamante?! ...Rinka... Rinka... Estamos a los límites de la isla. Gundari está esperando allí. Lo pillo. Vamos, hermana. Gracias, E. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego, Rinka! ¡Gundari! Puedes pedirle a mi. ¡Dale mis saludos a la Gundari! Lo habla de tal manera que no me gusta, ¿sabes? Es un poco frío, ¿no? La lluvia está así. ¡Puede ser por la nieve! ¡No te preocupes, hermana! ¡Lo entiendo! ¡Uah! 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 ¡Dale mis hermanos! ¡Yo qui £y! ¡No, hasta allá! ¡Muchas que Growth! ¡Uah! ¡Muchas queyas! ¡Rugida, rugida, tafa! ¡Pubbiesca, todaslos! ¿No me afectacemos por esa bandería? ¿Cómo estás esas chicas hasta ese lugar? Si, si usted ve esa cadera. ¿Una chiana en sus esp happy? Si usted piensa, ¿erschuauda contraキa? Seguida чтобы varitas en su lugar? No me importaría luchar, pero probablemente perdería. ¿Gundari es tan fuerte? Creo que se puede entenderlo en el momento en que se puede entenderlo. El hombre que se ha llevado hasta ahora. El hombre que se ha llevado en el corazón es... solo un desespero. ¿Desespero? La pluralidad del destino de las Valkirias. Lo que ella soporta. La pena es la culpa de decepcionar a todas las Valkirias que ha congelado en el tiempo. No es así, pero... La que afronta. La de... La de que la cura se ha encontrado alguna vez del V-Virus. O sea, ella las congena el tiempo para eso. Y por eso está luchando. Ya veo. No hay otra mejor palabra que desespero. Para eso es... ¿Verdad? ¿Verdad? Supongo que solo hay una cosa que pueda ir en contra en ese intenso deseo de cambiar el futuro. ¿Verdad? 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 Una batalla que nunca se ha visto antes. O sea, con una batalla excepcional. Este es el lugar que Edge estaba hablando, ¿verdad? No hay nadie alrededor. Pero... Dijo que el profesor Gundari estaba esperando aquí. ¡Mira! ¡Ué! ¡Sis! ¡Hermana, vigila! ¡Gundari! ¡Profesor Gundari! ¡Túy! ¡Ya habéis llegado hasta aquí! ¡Ya habéis llegado hasta aquí! ¡Es una promesa! ¡Hemos venido aquí a derrotarte! ¿Derotarme? ¿Derotarme? ¡¿Es verdad?! ¿Habéis crecido como una gran vaquillada? ¿Habéis crecido como una gran vaquillada? ¡Habéis crecido como una gran vaquillada! ¡Pero, sin embargo... ¿Si moréis, será el final de todo? No. Si se puede morir, eso es un buen destino. En este mundo, hay un infierno más difícil de morir. Eso lo entiendes. No importa lo duro que sea la espera. Nosotros sobrepasaremos lo que sea mientras estemos con nuestros amigos. Quiero estar con los amigos. Quiero vivir con los amigos. Nosotros hemos nacido en este mundo para vivir una vida con nuestros más queridos. Pero... si no podemos hacer eso, si nos congelas en el tiempo. Si llores... si llores... Quiero vivir en el presente. No hay ningún derecho a nosotros. Nadie tiene el derecho de tomar nuestro futuro. Nuestra mujer. No se sabe nada de lo que sea. No le damos a ustedes. No hay una última oportunidad de decidir. Si Valkyrie... Si es una Valkyria, entonces obten la victoria en el calor de la batalla. No se puede decir nada. ¡Eso es lo que estaba planeando hacer! Esa es la última oportunidad. Deberías preguntarnos por tu última oportunidad. Nosotros hemos venido aquí a ganar. ¿Vale? ¿Vale? Bien, bien. A esa esperanza... ...puedo responder con toda mi fuerza. Demostrad vuestra determinación con toda mi fuerza. Yo, Gundari. Primer pilar de los cuatro dioses. Preparado para la batalla. Vuelve a mi corazón. ¡Sucumbir al desespero dentro de mi corazón! ¡Ranka! ¡Todos! ¡Puedo responder con toda mi fuerza! ¡Puedo! ¡Mamá! ¡Sucumbir al desespero dentro de mi corazón! ¡Sí! ¡Ranka! ¡Sucumbir al desespero dentro de mi corazón! ¡En más de seis kiligung alrededor! ¡Suscríbete al canal!